Hola, ¿qué tal? Polybar es un programa de Linux que permite configurar una o varias barras de estado para mostrar en el escritorio información del sistema, como el uso de la memoria RAM, el uso del procesador, controles de audio y mucho más. En su página oficial tiene soporte para algunas distribuciones Linux, pero aún no tiene soporte en Linux Debian. En este video voy a instalar Polybar en el sistema operativo Linux Debian y vamos a ver si se puede integrar en el gestor de ventanas OpenBox. Bienvenidos. Ingresamos a la página de Polybar en GitHub. Esta tabla muestra las distribuciones Linux que ya tienen soporte. Como se ve, no aparece Linux Debian. La opción que tengo es compilar directamente desde el código fuente. Voy hasta la página o wiki sobre la compilación. Lo primero que se muestran son las dependencias, que son los paquetes o programas que debo tener instalados en mi sistema antes de instalar Polybar. Hay tres tablas. La primera tabla son los programas que se necesitan para compilar e instalar Polybar. Los programas de la tabla 2 son las dependencias duras o necesarias, y no se deben borrar si queremos que Polybar funcione. Y los programas de la tabla 3 le agregan algunas opciones extra al programa. Aquí está el comando apt para instalar los programas de las tablas 1 y 2. Lo copiamos y pegamos en una línea de comandos. Lo debemos ejecutar como root o administrador. Luego hacemos lo mismo para las dependencias opcionales de la tabla 3. Aún no hemos instalado Polybar, solo hemos instalado las dependencias. Los siguientes pasos son descargar una versión de Polybar, compilarla e instalarla. Para descargar Polybar damos clic en Release Page. Descargo el archivo .tar de la última versión estable disponible. La compilación e instalación de Polybar también será por línea de comandos. Los siguientes pasos son descargar, seleccionados en Ingreso a la carpeta de descargas Doy el comando tar con las opciones xbf y el nombre del archivo Este comando lo damos como un usuario normal Gracias por ver el video Y ahora, para compilar, damos los siguientes cuatro comandos uno a uno También como un usuario normal Y ahora, para compilar, damos los siguientes cuatro comandos uno a uno Este último comando make toma unos 10 o 15 minutos Y finalmente, para instalar Polybar, damos el comando make install Este sí, como administrador o root El siguiente paso es ejecutar Polybar e integrarlo al gestor de Openbox Volvemos a la página de Polybar En el apartado de configuración También explica que podemos instalar un archivo de ejemplo Si ejecutamos el comando make user config Este comando se debe ejecutar como un usuario normal Y dentro del directorio build Que creamos cuando se hizo la compilación de Polybar Ahora, para probar el ejemplo En la misma línea de comandos Lanzamos Polybar example En la parte superior de la pantalla Veo que aparece una nueva barra Pero está casi toda en color negro Tiene en la parte derecha una especie de control de volumen Pero esa aparece si le doy click Y en la línea de comandos solo veo errores Parece ser un problema en las fuentes O los tipos de letra que usa Polybar Tal vez no tengo instaladas las fuentes Que vienen por defecto O que se usan por defecto en Polybar Voy a seguir investigando y haciendo pruebas Gracias por ver el video Los detalles técnicos de esta instalación son El sistema operativo utilizado es GNU Linux Debian Con un kernel 4.9 a 64 bits Y la versión de Polybar que se instaló Es la versión 3.3.1 Por ahora eso es todo Queda pendiente modificar el archivo de configuración O instalar algunas fuentes adicionales E integrar la barra Polybar Al gestor de ventanas OpenBox Que es el que he estado usando en los últimos meses Hasta la próxima Y muchas gracias por ver este video